Música ¡Huele! ¡Huele! Desde chica nosotros sabíamos vivir, habitar, jugar, alimentarnos y crecer en esta tierra. Hoy en día ya no es la misma tierra. Ya no es la misma tierra desde que el blanco la descubrió, desde que el rico la descubrió, desde que el oligarca salteño la descubrió. Nosotros solíamos estar en estas tierras jugando, cuidando la naturaleza, manteniendo el equilibrio. Solíamos ver diversos animales como liebres, zorros, pequeños pumas americanos, loros, pájaros de los colores más extravagantes y hermosos que pudo habernos dado la naturaleza. Flores exóticas, selváticas, porque todo esto era pies de selva. Solíamos disfrutar de la maravilla que la naturaleza se brindaba ante nuestros ojos. Solíamos comer de ellas frutas silvestres. Había citrus, duraznos, mandarinas, tan deliciosas y jugosas que era... Es difícil describir su sabor. Solíamos jugar en las lomas y en los cerros. Era nuestro parque de diversiones privado para nosotros, natural. Pincelado exclusivamente para nosotros. Pero hoy en día nuestra descendencia no puede contar con ello. La mayoría de nuestra fauna ha sido extinguida, usada como leña o como adorno en las casas de los ricos. Nuestros animales se han ido. Nuestros animales exóticos no están debido a que ya no tienen su casa que eran los árboles. Ya no tienen la roca que los había sostener. Los ríos fueron desviados. Las aguas ya no llegan a nuestra zona. No podemos cultivar. Si no llueve, no tenemos agua. Se nos prohíbe vivir en estas tierras. Se nos quiere desalojar de lo que es nuestro. Y estamos en pie de guerra. Luchando esta vez no con arcos y flechas. Esta vez con la palabra, la voluntad y el espíritu que nos dejaron nuestros ancestros. Tenemos miedo a muchas situaciones. Tenemos miedo a equivocarnos. A cometer errores. A ser inocentes también tenemos miedo. Pero también tenemos la fuerza y la valentía para seguir adelante. Nosotros contamos con la ayuda de muchos de nuestros hermanos. Hermanos que son castigados igual que nosotros. Hermanos que tienen menos quizás conocimiento de lo que son las leyes. Pero tratamos de unirnos y tratamos de salvar lo poco que queda. O lo mucho que queda. Depende de qué lado lo veamos. Para nosotros es salvarlo mucho. Para el oligarca o el rico es salvarlo poco. No tenemos armas ni tenemos conocimientos judiciales. No tenemos poder. No tenemos gente con dinero. Pero sí sabemos que los espíritus nos están protegiendo. Que también hay gente que cree en Dios y que Dios nos protege. Hay gente que todavía practica los ritos y esos ritos nos van a ayudar. Porque nosotros tenemos la verdad. Porque estas tierras son nuestras y vamos a seguir hasta la muerte conservándolas. Pues yo sé que nuestros ancestros nos dieron la valentía y nos dan ahora la posibilidad de volver a renacer. Volver a soñar. Volver a creer en la justicia. Pero no solo la justicia del hombre sino la justicia del ser humano. La justicia que nos va a dar la razón a través de las leyes como es ahora. Esto parece perdido. Todo esto está un poco devastado. Porque hubo un saqueo como nos saquearon la cultura hace siglos. Pero la vamos a recuperar de a poco. Estamos en eso y es por eso que llegamos en este momento a contarles nuestra realidad. Nuestra situación. Quizás no es tan fuerte como en otras comunidades. Pero para nosotros es un desafío y una empresa tan grande como fue el descubrimiento de América. Que es volver a tener los que nos pertenecen. Esto realmente era algo olvidado a pesar de que estemos a 15 kilómetros de Salta. Nadie lo conocía, nadie se interesaba porque éramos pastores para ellos. Nosotros vivíamos del ganado, de la siembra, de la cosecha, de la naturaleza. Pero como nosotros somos parte del municipio de San Lorenzo donde se construyen casas, quintas, country, barrios privados. Y ya esas tierras ya están completamente vendidas. Empezaron a poner los ojos en esta zona. A partir del 2001 con un proyecto que tenía el gobernador en ese entonces, Roberto Romero, intentó hacer una autopista que atravesaba las tierras de una de nuestras hermanas. Se hizo juicio, obviamente el poder ganó, pero no pudieron con el poder de la gente. Porque la gente se levantó y resistió hasta que esta hermana pudo conservar sus tierras. No así pasó con otras hermanas que no tuvieron la suerte o la fortaleza o el apoyo y sí fueron desalojados. A partir del 2001 empieza un suplicio y un calvario de tratar de conservar esta tierra a como dé lugar. Y de ahí seguimos hasta ahora que es el 2010. Que estamos esperando que se realice de una vez por todas la mensura con la ley 26.160. Uy, la estrategia es vastísima. Ellos nos llevan años luz. Ellos están en una sociedad occidental. Ellos los conocen bien. Son los mismos apellidos desde hace 200 años. Son los mismos apellidos que gobiernan Salta. Ellos son los patrones y de generación en generación pasaron sometiendo a la servidumbre, al aborigen. Y el aborigen tiene grabado dentro de su retina, dentro de su sangre, el temor al patrón. Primero es el temor y la obediencia hacia el rico. La segunda estrategia es la ley. Porque ellos, al estar en el poder, tienen también amplio dominio en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Es más, el gobernador es vecino nuestro. O sea que nosotros estamos peleando con un gigante enorme, con el hombre más poderoso de Salta que es el gobernador. Entonces, utilizan todo el poder político, ejecutivo, legislativo también. Porque la parte de la legislatura también está a favor del gobierno. Entonces, a nosotros no nos reconocen absolutamente nada. Y su estrategia es de constante sometimiento, de constante involucrar en la familia, en las tierras, involucrarse hasta en la vida privada nuestra, saber si tenemos o no tenemos propiedades en otro lado. Nosotros acá, dentro de la finca Las Costas, practicamos la propiedad comunitaria. Es decir, que nadie es dueño de una propiedad privada, porque nosotros tenemos una sociedad ancestral. Sin embargo, la sociedad occidental sí se reconoce la propiedad privada. Entonces, los hermanos que quieren practicar la propiedad privada lo tienen que hacer lejos de la comunidad. Aparte, con sus propios medios, con su propio esfuerzo. Entonces, ellos tienen distintas estrategias, desde ataques con la policía, desde someternos a quitarnos el agua, a no prestarnos, por ejemplo, el tractor del municipio para que solamente a ciertas personas que obedecen a ellos o que firman un contrato, que es un contrato totalmente, realmente basura. Porque solamente algunas personas, las que firman tienen derecho a sembrar, tienen derecho al agua, tienen derecho a la luz. Y los que no, tenemos que valernos por nuestros propios medios para obtener la cosecha, por ejemplo. Y serían esas las estrategias. Constante de sometimiento, de querer hacer valer su poder sobre nosotros. Es el de pisotearnos, como quien lo diría. Bueno, existen registros sobre los lules, diaguitas, sobre todo los diaguitas en esta zona y los lules. Es más, los lules resistieron muchísimo a la fundación de Salta. Los conquistadores tuvieron total oposición de los lules, constante ataque de los lules para fundar Salta. Ese fue su mayor obstáculo. Y después están los diaguitas, ¿no es cierto? Porque nosotros pertenecíamos al Imperio de Collasullo, una parte del Collasullo. Así que, nosotros proveíamos al Estado Incaico, al Imperio Incaico, de ganado y de granos y de siembras y de cosechas. Nosotros le facilitábamos eso al Imperio. Así que, era también una ciudad de tránsito para el Imperio. Es decir, inconscientemente, nosotros sabíamos que estas tierras eran nuestras. Pero, debido a la educación sistemática que tenemos, que nos fue estructurando en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestirnos, como dije hace rato, de manejarnos y hasta en el propio lenguaje, se nos fue quitando todo lo que nosotros veníamos sosteniendo desde años ancestrales. Pero, estábamos como dormidos. ¿Qué nos hizo movernos y volver a querer estar en contacto nuevamente o querer decir, no, no nos vamos a dejar arrebatar estas tierras? Cuando vino el Poderoso a querer tomar las tierras y nosotros empezamos a tomar fuerzas y decirnos, a ver, ¿cómo podemos agarrar y tener y decir, vamos a empezar a luchar por esta tierra? ¿Bajo qué fundamento? Y esos fundamentos es solo mirarse en el espejo y decir, yo no soy española, yo no soy inglesa, yo no soy portuguesa, soy de acá. Y mi familia estuvo acá mucho más antes que los colonos. Entonces, y el resurgimiento y la elección de Evo Morales, de un campesino que era analfabeto, cuidador de llamas, de decir y despertarnos y decirnos, ustedes son dueños, ustedes descienden, tengan orgullo de lo que tienen. Porque nosotros no tenemos orgullo, porque tanto la escuela como los medios de comunicación nos han grabado a nosotros que ser originario era ser malo, ser feo, ser bruto. Entonces, las palabras de Evo nos volvió a nosotros la dignidad de ser originario, la dignidad de sentirnos orgullosos de ser originario, la sabiduría que tenían nuestros ancestros, tanto en lo arquitectónico, también en el lenguaje, en lo cósmico, la sabiduría que tenían, todo lo que se nos transmitió. Entonces, tomamos y decimos, no, nosotros somos originarios y vamos a tomar la bandera del originario, no bandera, sino el símbolo, porque el huipala es un símbolo, y bajo ese símbolo vamos a luchar y vamos a buscar que se nos haga justicia. Y Evo Morales es como que vino a darnos la dignidad, nos vino a dar la fortaleza, nos vino a despertar. Porque nosotros estábamos dormidos por siglos, nuestros antepasados estuvieron dormidos por siglos. Si bien hubo insurrección, hubo Tupac Amaru, hubo un Juan Calchaqui aquí en Salta, pero siempre el español trató de callarlo, trató de someterlo, nos dividió, nos separó, los Quilmes para un lado, los Lules a Tucumán, y se fueron porque era la única manera de vencernos, porque si seguíamos unidos nunca nos iban a vencer, nunca nos iban a conquistar. Entonces, volver otra vez a las raíces, volver otra vez a lo originario, a lo natural. Y ese volver, ahora también lo tenemos que compartir con el blanco, porque el blanco tiene que aprender también a cuidar la naturaleza, tiene que volver a retomar una nueva idea de lo que es la vida, de lo que es la alimentación, de lo que es la producción, de lo que es la procreación. Y entonces, si nosotros tomamos todo lo que nos enseñaron o dejaron nuestros ancestros, vamos a hacer una revolución tan grande, pero no una revolución guerrera, sino una revolución mental, una revolución de vida, una revolución de esperanza, porque la Tierra nos necesita, no solo a los originarios de cada uno de los continentes, sino a todos, originarios o no, necesita la sabiduría de esa gente, para que podamos sacar adelante a nuestra Tierra, y nuestra generación tenga un buen futuro, porque la Tierra ya está cansada, la Tierra no da más, es nuestra Pachamama la que nos está dando la posibilidad de salir adelante, de seguir existiendo. Nosotros, los originarios, tenemos una carga muy grande sobre nuestra espalda. Tomar conciencia y hacer tomar conciencia a nuestros hermanos de que es urgente retomar todas las costumbres, creencias y todo lo heredado por nuestros antepasados, para volver a retomar y construir una nueva Tierra, un nuevo ser humano, pero no un nuevo ser humano en términos físicos, sino un nuevo ser humano pensando de una manera muy distinta, de otra filosofía. Entonces, primero tenemos que cambiar todos los originarios que todavía están en esa duda e incorporarlo a nuestras culturas y de ahí enseñar y transmitir y compartir con el blanco toda la sabiduría que nosotros tenemos para que la Tierra siga existiendo, siga produciendo, sigamos viviendo en paz, felices, y que nuestra descendencia pueda tener una esperanza, buena esperanza de seguir viviendo. Nosotros no hablamos lengua quichua porque estamos, digamos, contaminados culturalmente. Somos originarios prácticamente urbanizados porque la urbe ya nos alcanzó, ya llegó a nuestra zona. Las distintas leyes educativas nunca contemplaron nuestra lengua, nunca atendieron a la diversidad, menos atendieron al originario y, por ejemplo, el que hablaba quichua se le cortaba la lengua o se lo castigaba. Y en la escuela, cuando uno por ahí hablaba algo de quichua, de la lengua de nuestros antepasados, se nos burlaban y se nos reían y nosotros sentíamos vergüenza. De a poco, por vergüenza, fuimos dejando de lado ese idioma, lo fuimos olvidando. Y hoy en día se lo está recuperando y dentro de esta nueva ley de educación se está tomando la posibilidad, no, no se está tomando, me equivoco, digo, no, se va a enseñar la lengua originaria para el originario, justamente, para que vuelva otra vez a recuperar su cultura. Bueno, deberíamos crear, si es verdad, una nueva sociedad, un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo de respeto, de respeto a nuestros hermanos, a nuestro hermano árbol, a nuestro hermano animal, sea a nuestro hermano insecto, a nuestra hermana ave, a nuestro hermano río, a nuestra hermana montaña, a nuestra hermana lluvia. Respeto, ¿sí? No intervención tecnológica para nada, sino que la naturaleza hable con su propia voz. Respeto, una vez que nosotros oigamos, entendamos los mensajes que nos está dando la naturaleza a nosotros, porque si nosotros observamos cada una de las manifestaciones naturales que se dan y los fenómenos naturales que se dan, y les prestamos atención, sabremos la respuesta que tenemos. Primero, observar y respetar la naturaleza, respetar al otro, cosechar sin tecnología, usando los saberes de los originarios de las distintas comunidades originarias de todo el mundo, porque cada una de ellas hace su aporte, y por ahí es casi similar a la que tenemos todos. En todo el mundo tenemos casi las mismas costumbres y las mismas sabidurías, entonces está dada como un libro abierto para que todos podamos acceder a ella. Lo importante es tener una mente abierta, escuchar, respetar, y no subestimar al originario como ignorante o simplemente como místico que habla por hablar. También es parte del ser humano la mística, entonces debemos tener esa comunicación, tanto con la naturaleza, que de ella vivimos, que si no existe la naturaleza nosotros estamos muertos, y el respeto hacia el ser humano como tal. Y si hay ese respeto, se van a ir marcando las pautas de una sociedad justa, justa para todos, donde todos vamos a compartir lo que tenemos, equitativa e igual para todos. Yo digo que eso se va a dar, se van a dar una sociedad donde haya paz y donde sea justa e igual para todos, porque la tierra da lugar para todos, nos da lugar a todos para vivir y nos da para comer a todos. Simplemente que el ser humano tiene que saberla distribuir porque en sus manos está distribuirla. Nosotros tenemos que saber distribuirla y compartirla, nada más que eso. Yo cuando era pequeña y cuando era adolescente no me sentía argentina. En ningún momento me sentía argentina. Para mí los argentinos eran la gente del sur, los rubios, los blancos, de ojos azules. Entonces, nosotros no sabía que era. Éramos salteños y éramos como ciudadanos de segunda. Ni aquí en Salta seguíamos siendo ciudadanos de segunda porque éramos pobres. No me sentía argentina. Hoy en día me siento parte de un imperio que fue, pero que va a resurgir. Me siento más originaria que Argentina. Me siento feliz porque sé quién soy, de dónde vine y sé a dónde voy. Sé que vivo en un país llamado Argentina, que tiene un crisol de razas. Sé que trabajo para este país, sé que aporto para este país, que también mis antepasados aportaron para la lucha, para que este país sea independiente. Pero como dije anteriormente, la igualdad nunca se dio, ¿no? Porque mis antepasados con arcos y flechas lucharon contra el colono, contra el español, contra el godo. Con la promesa de que si sacábamos al realista de acá, de Argentina, íbamos a tener nuevamente nuestra tierra. Y nunca sucedió. Entonces desde ese momento yo pienso que no me sentía argentina nunca. Hoy en día me siento argentina. Sí me siento argentina, pero más me siento originaria. y me siento más identificada con la cultura originaria que con la cultura argentina. Pero no quiere decir que reniegue tampoco de este país, ¿no? Porque este país hoy en día me está dando la posibilidad de expresarme y me está dando una ley que me ampara, una ley que me permite decir vamos a ser dueños de las tierras que por muchos años se nos ha negado darnosla. Así que me siento en ese aspecto. Yo estoy agradecida a mi país por darme la posibilidad de sentirme nuevamente parte, integrante y espero muy pronto sentirme realmente argentina. Por experiencia propia y por lo que pasaron mis hermanos de las comunidades aborígenes de toda Salta y yo creo que de todo el país por lo que he podido participar y ver, no creo que exista una democracia plena y menos que exista una democracia para el aborigen, para el originario. No la existe. No existe tampoco democracia para el pobre. Lo que sí existe democracia es para el rico y para el poderoso y para el político. No existe porque desde el momento mismo en que se dan privilegios ya deja de ser democracia. Mi deseo más grande sería volver a tener el paraíso que perdí. Que mis hijas algún día puedan disfrutar de lo que yo disfruté. de no ver esos hoteles ni esas casas que están ocupando los que no les pertenecen. Porque eso es nuestro. Quisiera que algún día el gobierno se dé cuenta todo el daño que nos ha hecho y que la sociedad salteña entienda que si no nos defiende, no nos apoya, no van a tener un lugar verde, no van a tener un lugar gratuito donde ir a pasar un fin de semana con sus hijos y no van a poder gozar de lo que es una comida sana y de una alimentación sana como es la que nosotros les estamos proponiendo a ellos. Nada más. Antes de comer, fotos y cosas así, semua se encuentran. ¿ OUR F pacífic Stay Really? ¡SUSCRIBETE!